Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vengo a hablaros de algunos libros que me encantan, que me apasionan, que me gustaron un montón y que por algún extraño motivo jamás he mencionado en el canal. Unas cuantas recomendaciones de libros que amé, que adoré, que me gustaron un montón cuando los leí y por algún extraño motivo no he mencionado a lo largo de estos dos años que llevamos de canal. He hecho una selección un poquito variada para que tengáis un poquito de todo, un poquito de novela histórica, algo de misterio, un poco de romance... Así que vamos allá porque ya os digo, son libros que me encantaron y que me gustaron muchísimo. El primer libro del que quiero hablaros es El Atlas de las Nubes, de David Mitchell. Fue una novela que me encantó, que me apasionó, que me pareció súper original y preciosa y que sin embargo yo la he recomendado con mucha hinco a mucha gente muchas veces y a ninguna persona de las que se la he recomendado les ha gustado. A ver, os la recomiendo a vosotros porque sé que es una buena novela, es una novela maravillosa y si queréis un libro diferente y que se salga un poco de la norma habitual, creo que es un libro que os puede encantar. Es bastante extenso, la verdad, pero engancha mucho y a pesar de su estructura en algunos momentos un poco caótica, es un libro que os puede gustar muchísimo. Es una novela coral, es una novela que no tiene protagonista. Vamos a encontrarnos seis personajes, el autor nos va a contar la historia de estos seis personajes y son seis historias que están conectadas entre ellas, pero tampoco de una forma evidente. Hay una conexión sutil, tú sabes que todo está encadenado y que todo tiene un porqué, pero es algo más sutil. El libro lo que pretende transmitir es un poco la idea de que todo lo que hacemos y de que todas nuestras acciones tienen consecuencias y que todos nuestros actos van a tener un reflejo. Son seis historias completamente diferentes entre ellas, vamos a seguir a un notario en el siglo XIX, a un músico, la historia del músico me encantó, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX y así como historias más contemporáneas vamos a seguir, por ejemplo, los pasos de una periodista en una trama que tiene un poco más de thriller, de un editor de libros. La historia del editor de libros, Timothy Cavendish, me encantó. Tiene un humor negro finísimo, resulta un poco angustiante, pero la verdad es que a mí yo creo que esa historia fue la que más me gustó de todas. Y ya os digo, a pesar de que el libro, sobre todo en el inicio, tiene un inicio un poquito caótico y que os va a dejar así un poco extrañados, seguir leyendo porque el libro merece muchísimo la pena. Se adaptó la película, yo desde luego conocí el libro porque se hizo la película y conocí el libro a raíz de la película, pero la película no tiene nada que ver y para mí el libro es muchísimo mejor. Otro libro del que me gustaría hablaros hoy es El sanador de caballos de Gonzalo Giner y este es un libro que me maravilló. También es un tocho porque yo creo que El sanador de caballos tiene como 900 páginas aproximadamente. Yo recuerdo que lo leí en un viaje de autobús, Madrid-Cádiz, Cádiz-Madrid. Me leí 400 páginas a la ida y 400 páginas a la vuelta y es una novela histórica preciosa. El libro se va a situar en la España medieval y nos va a contar la historia de Diego, que es un niño que verá cómo asesinan a su padre y cómo raptan a sus hermanas. Diego huirá de este ataque montado en su yegua y llegará hasta Toledo y en Toledo conocerá a Galip. Galip es un médico mudéjar, es un veterinario mudéjar que lo acogerá en su casa y lo cuidará y cuidará de él. Galip ve la relación que Diego mantiene con su yegua, con su caballo, la conexión que tiene con ella. Él decide instruirlo como veterinario y como sanador de caballos, que ya sabéis que en la época medieval, en general, los caballos eran muy importantes para la defensa de las ciudades y era muy importante que los caballos estuvieran sanos, que no tuvieran enfermedades, saberlos tratar y saberlos curar. Es una novela preciosa. Si sois amantes de los animales, os va a encantar. Destila un amor por la profesión de veterinario, por los animales, por el trato de los humanos con los animales preciosos. Y luego es una novela histórica, pero que no está cargada de datos, que no resulta apabullante en ese sentido, tiene una lectura muy ágil y ya os digo que es una novela extensa y acompañaremos a Diego en su obsesión por rescatar a sus hermanas a lo largo de 900 páginas y él correrá por un montón de aventuras súper divertidas y súper entretenidas. Es una novela preciosa y es una novela que recomiendo constantemente. Siempre que alguien me pregunta qué novelas me recomendaría, si no me da ninguna directriz, siempre recomiendo El Sanador de Caballos porque creo que es una novela que puede gustarle a todo el mundo porque tiene un poquito de todo. El siguiente libro del que me gustaría hablaros es Heridas Abiertas, de Gillian Flynn. Es una novela de misterio, un thriller psicológico chulísimo. Yo he hablado de Gillian Flynn mucho en el canal porque es la autora de Perdidas, que sabe que es un libro que me encanta y que me gusta muchísimo. Pero esta novela, yo diría que está a la altura de Perdida, es muy muy buena, muy 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 inquietante y muy perturbadora. Nos va a contar la historia de su protagonista, que es una mujer que después de pasar una estancia bastante larga en un psiquiátrico, sale de él y retoma su vida. Ella es periodista y cuando retoma su trabajo, su jefe la mandará a investigar una serie de asesinatos que se han cometido en su pueblo natal, en el pueblo en donde ella nació y vivió los primeros años de su vida. Ella lleva 10 años sin pasar por ese pueblo, lleva 10 años sin ver a su madre, lleva 10 años sin volver a su casa y cuando vuelve al pueblo, empieza a investigar los asesinatos, tiene que enfrentarse a todo ese pasado, a su madre, a rememorar los acontecimientos que pasaron en su adolescencia cuando su hermana murió y todo eso llevará a una cadena de consecuencias súper interesante, con un giro buenísimo al final, que a mí me sorprendió mucho y me gustó un montón. Es una novela muy bien estructurada que aunque veis que bebe mucho de los tópicos típicos de los thrillers, consigue sorprender. Gillian Flynn trabaja muy bien con la locura, con los personajes perturbadores, con los personajes extraños y la verdad es que esta novela es sobre todo perturbadora. Y el último libro del que me gustaría hablaros es El cielo protector de Paul Bowles, que es una novela que se publicó en el año 1949. Es un libro que leí en el instituto, que he releído hasta tres veces y no tengo copia física de él, lo he sacado siempre de la biblioteca y si yo tuviera que hacer un top de los 10 libros que más me han gustado en mi vida, El cielo protector estaría entre ellos. Recuerdo que la primera vez que lo leí, estaba ahí en mi cuarto, en la litera de arriba, leyendo con la luz del flexo y no podía parar de leer porque fue un libro que me sorprendió muchísimo. Es una historia que va a seguir a un matrimonio que lleva 10 años casado, es un matrimonio que está muy deteriorado, intentando huir un poco de la Europa de la Segunda Guerra Mundial y huir un poco de su matrimonio, intentar reavivar un poco la llama y volver a encontrarse a ellos mismos. No solo como pareja, sino como seres individuales, cada uno de ellos emprenden un viaje a África para conocer el desierto del Sáhara. Lo que en principio empieza siendo una historia divertida, una historia emocionante, una aventura, como ya os he dicho, para reavivar su matrimonio y encontrarse a ellos mismos de nuevo, terminará siendo una aventura peligrosa, cargada de consecuencias nefastas, que les llevará prácticamente, yo diría, hasta la locura. Es un libro que a mí me encantó. Y es que el autor te lleva a África, pero te enseña el África más profunda, lo que no ves en las guías de viaje, lo que no se ve en las películas... Parte de las consecuencias del viaje es que los protagonistas embarcan en el viaje sin saber a dónde van a ir, sin conocer las costumbres, la climatología, la geografía del lugar... Ellos cogen y se van de viaje a África y punto. Es una novela que me encantó, que tampoco tiene nada, porque tampoco tiene giros de trama tremendo, pero era muy diferente a lo que yo había leído hasta aquel momento. Estos son cuatro de mis libros favoritísimos que no os había mencionado nunca aquí. Espero que os anotéis las recomendaciones y que si os los habéis leído, me dejéis en los comentarios qué os parecieron. Esto ha sido todo por esta semana y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.